Comerciantes del baratillo tradicional de Sachila se declararon en quiebra por la falta de afluencia de compradores. Mauricio Ambrosio Martínez, secretario del Comité de Comerciantes de Sachila, señaló que esa situación es producto de la reubicación del baratillo hace ocho años, ya que originalmente estaba a un costado del Salón de Usos Múltiples en el corazón de la comunidad y fue cambiado a orillas de la avenida Ferrocarril. Hoy nos declaramos en quiebra porque lamentablemente no hay apoyo alguno. Hoy nos declaramos en quiebra y si a los bancos rescataron, que nos rescaten a nosotros también, al único y tradicional baratillo de la vía de Sachila. Se deriva hace más de ocho años cuando se quiso cambiar el baratillo a otro lugar por cuestiones de seguridad, de que asaltaban a los ganaderos de la distancia, comenzó a decaer. Luego más del baratillo que pusieron acá a pocos kilómetros los del vecino pueblo de Cuilapan de Guerrero. Este, incluso nos vamos, ya quedamos en una asamblea de todos los del mercado, que vamos a regresar, aunque la autoridad se niegue, porque es un predio que fue comprado para ese tema. No sé por qué lo hayan cambiado, pero fue comprado para eso y lo movieron de allá, y es predio del municipio. Esta situación afirmó casi una molestia entre los comerciantes y compradores, y se tradujo en que poco a poco fueran abandonando este lugar para trasladarse al nuevo baratillo de Cuilapan de Guerrero. Mucho porque nosotros, muchos años tiene que nos dedicamos al comercio, a la compra y venta de chivos, borregos, marranos, ganado grande, y pues desde que este problema hubo de que se dividió el baratillo, de que se hicieron llevar, se llevaron el baratillo para Cuilapan. Nosotros los que hemos estado acá, pues ahora sí que desgraciadamente han bajado mucho las ventas. Entonces, a nosotros sí nos preocupa, ¿no?, porque pues esto ha sido culpa de las autoridades, ¿sí?, de muchas cosas que, pues yo creo que a ellos no les interesa el baratillo de la villa de Sachila, y como nosotros, como sachileños, pues nos preocupa esta situación, ¿no?, de estar, este, todos los jueves acá, y pues vemos que, pues no llega mucha gente, no llega mucho ganado. Sí, desgraciadamente, pues muchos comerciantes hasta se han alejado por lo mismo de que, pues vienen los jueves y ven que no hay, no hay negocio, pues muchos compañeros, pues creo que ya se han retirado también del negocio de los jueves, porque pues ya hasta donde se llevan a vender sus animalitos es a Ocotlán. El espacio donde hace unos años se reunían cerca de 500 comerciantes y hasta 5 mil cabezas de ganado entre bovinos, porcinos, ovinos y caprinos, hoy quedó reducido a máximo 50 vendedores y entre 200 y 300 ejemplares. Además, son contadas las personas que se acercan a preguntar los precios de los animales. Por lo anterior, los comerciantes urgieron a las autoridades apoyarlos para que no muera esta importante actividad económica de Sachila, ya que hace tiempo este baratillo fue de renombre por ser uno de los mejores espacios para comprar ganado. Sin embargo, ahora está en el olvido. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.